¿Estás preocupado porque tu parte económica no está evolucionando bien o sencillamente el dinero no te alcanza para tu hogar? No te preocupes. Recuerda que aquí en la Línea de la Vida nosotros estamos dispuestos para ti las 24 horas del día para ayudarte a abrir todos esos caminos energéticos y atraer la prosperidad. Comunícate ya mismo en los números que aparecen en pantalla.